darla conocí a esta chica en kraeglist y aprendí a mi costa que kraeglist no es el mejor lugar para conocer gente buena en ese momento yo estaba separada de mi ex marido y siempre estaba en casa reflexionando sobre mis problemas así que decidí buscar tías para salir afuera darla tenía largas extensiones de cabello rubio y era una buchona pero al principio no me di cuenta de esto darla que era una manicura profesional o al menos así lo dijo pasaba su tiempo buscando a un hombre con guida para casarse prácticamente ella estaba registrada en todos los sitios de citas especialmente los que tenían un nombre altisonante como milionaire.com que era uno de sus favoritos en mi opinión los hombres de milionaire.com no eran milionarios para nada sino que solamente querían llevar a las mujeres a la cama recuerdo que había muchos hombres en este sitio que ponían fotos de su villa junto al mar su yate y su ferrari pero nunca estuvieron en la foto sentados en el ferrari o frente a su villa ella los encontraba a todos estos papi chulos impacientes por casarse con ella que vivían en cada parte de los estados unidos de américa excepto por su ciudad de ella y darla saltaba de avión en avión para ir a pasar el fin de semana con estos hombres misteriosos de internet cuando darla regresaba a nueva york llamaba al último güey que había visitado y por lo general no podía hablar con nadie porque su esposo prometido no respondía más a su llamadas y no le devolvía jamás la llamada pero darla no se daba por vincida y seguía llamando y llamando hasta que encontraba un nuevo hombre en el internet un día darla conoció a un camionero congoleño en un boliche de Nueva York el conductor de camion congoleño le dijo que era chula y darla se enamoró en el primer momento a partir de ese momento darla dejó de buscar a otros hombres en el internet y les dijo a todos que este congoleño era sumoroso nunca pasaban los fines de semana juntos porque Ahmed siempre viajaba en su camioneta pero Ahmed la llamaba cuando estaba cerca de la ciudad un día estaba en el coche con darla y Ahmed la llamó darla estaba muy emocionada y yo podía escuchar la voz de Ahmed gritando en el teléfono que estaba en la ciudad y si él podía verla a darla entre 20 minutos darla me dejó a casa apurrada mientras se arreglaba el maquillaje y el pelo después de aproximadamente dos horas darla me llamó muy triste porque Ahmed ya se había ido decirle a darla que Ahmed la estaba usando era inútil y luego se habría enjojada y me habría acusada de estar celosa así que dejé que lo hiciera Darla hablaba sobre su hombre Ahmed mostrando las fotos de él en su teléfono tenía una fotografía de Ahmed mostrando sus músculos junto en la parte delantera de su teléfono celular un día cuando Ahmed estaba en Nueva York para entregar un juego de sandías llamó a darla para su reunión habitual de la tarde y antes de irse abrió el camión y le dio una de las sandías que llevaba Darla inmediatamente me llamó excitada para decirme que su Ahmed le había dado una sandía no supe qué decir y le dije que estaba feliz por ella esa misma noche la página de Facebook de Darla estaba completamente cubierta con fotografías de la sandía que Ahmed le había dado me había registrado en match.com y empecé a salir con un hombre un día mientras revisaba mi correo en match.com encontré un mensaje de Ahmed estaba segura de que se trataba de él porque la fotografía de su perfil en match.com era la misma que Darla tenía en su teléfono Ahmed me había visto una sola vez y no sé si él me reconoció y sabía que yo era la amiga de Darla decidí decirle todo a Darla entonces la llamé y le conté toda la historia Darla se enojó mucho e inmediatamente vino a mi casa le mostré los correos electrónicos de Ahmed y su perfil en match.com entonces Darla tomó el teléfono y llamó a Ahmed para pedir explicaciones pero Ahmed no respondió a la llamada por lo que Darla le dejó un mensaje en el contestador automático por la verdad Darla le dejó al menos 10 mensajes en la secretaria y en algunos amenazó con denunciarlo a la policía antes de irse Darla comenzó a acusarme de estar celosa de su relación amorosa con Ahmed y me acusó de haberlo contactado por primera no supe qué decir y le pedí que se fuera porque estaba cansada y quería acostarme no he visto a Darla desde este episodio y probablemente es la cosa mejor ¡Gracias! ¡Gracias!